Muy bien, coleguita, vamos a hacer otro ejemplo en programación, pero con PCI, donde vamos a calcular el producto. Le vamos a poner así de nombre al programa. Y bueno, para esto vamos a definir variables. Definir, y voy a definir el variable precio inicial, así le voy a poner coma, descuento, así, coma, precio final. Y todo esto lo voy a definir como variables reales. Es dinero, es dinero. Ah, acá voy a borrar la palabra PI, voy a ponerle precio, precio inicial, así lo voy a poner. Acá también lo voy a poner, precio, final, así, final. PI no, porque PI es un valor, en este caso, matemático, por eso no me lo está reconociendo. Entonces voy a decir, precio, inicial, final, va a ser igual a cero. Todas se van a inicializar en cero. Precio final igual a cero. Perdón, a cero. Acá, precio inicial, ya. Ya, ahí está. Precio inicial, cero. Y también le vamos a decir que el descuento, el descuento, sea igual a cero. Vamos a ponerle puntito y coma aquí para que se vea más bonito. Aunque desoccionada. Desoccionada. Ya, ahora sí, vamos a poner el comando escribir. Ya saben que desde acá lo pueden traer también. Punto y coma. Y vamos a ver cómo dar por acá. Vamos a decirle lo siguiente. A ver. Indique el valor del producto. Y aquí vamos a leer, leer la variable precio inicial. Precio inicial. Esta. Para que la lea, para que la almacene. Y luego otro escribir, pero yo no me hago problema. Copio esto. Indique el porcentaje de descuento. Vamos a ponerle el porcentaje de descuento. Si tiene un descuento el este, entonces le vamos a poner ahí y que lea la variable descuento. Y finalmente vamos a hacer el cálculo aquí. ¿No? Precio final va a ser igual. Y le decimos que va a ser igual a precio inicial por el descuento. Por uno que viene a ser el 100% menos el descuento. ¿Ya? Entre y lo dividimos entre 100. Cerramos paréntesis. Pero esto lo vamos a hacer como que si fuera una... A ver, vamos aquí. Desde aquí. Desde aquí. A ver. Así. Así va a quedar. Punto y coma. Vamos a ponerle puntito y coma. Entonces lo voy a mostrar acá. ¿No? Precio final dice acá. Va a ser igual a precio inicial por la multiplicación de todo esto. O sea, de uno. Que sabemos muy bien que el porcentaje se mide en uno. El descuento vamos a suponer que sea, no sé, 20% de descuento. Entonces, uno menos 90% entre 100. Y ahí me va a salir el porcentaje de... A ver, vamos a ver cómo es que se interpreta esto. Uno, a ver si... Vamos a ver una calculadora. Vamos a ver. Vamos a hacerlo con calculadora para comprobarlo. A ver, vamos a suponer que el precio inicial sea 45 soles. Por, por... Y aquí dice 1. 1 menos el descuento. Que sea 20% entre 100. A ver. Y ahí me sale, ¿no? El precio inicial era... Vamos a sacar esta división primero, ¿ya? Uno menos... Vamos a suponer que es el 20%. Me sale menos 19. Entre 100. A ver, ¿cuánto sale acá? Ya, 0 coma... Acuérdense este número. 0 menos 0,19. Sale, qué raro. Ya. Si el... Si el... Si el producto vale... Si el precio inicial vale 28 soles... Menos... Pego este resultado... El valor del producto va a salir a 28,19. O sea, un poco más de lo normal. No, 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 no. No está funcionando bien. A ver, vamos a probarlo acá. Vamos a probarlo un ratito. A ver. Ya, imaginemos que el producto valga 70 soles. Por... Por... Es que acá no sé cómo hacer en esta calculadora paréntesis. Por... Uno menos el 20% Entre 100. Y me sale 0,5. 0,5. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me está saliendo esto? Vamos a escribir el resultado para ver cómo sale. Acá, ¿ya? De repente... Mmm... A ver. El precio final es... Y acá, bueno... Simplemente era ponerle la coma y poner el... El este para que salga el... Para que salga el resultado. Vamos a probarlo a ver cómo sería acá. Eh... 45 soles. Indique el porcentaje de descuento. 50%. El precio final... Ah, miren, sí funciona. Pero acá, ¿cómo lo interpreta? A ver. ¿Cómo lo interpreta? Eso es lo que quiero ver. Precio final... Precio final... 45 soles. Este es 45. Descuento... Ah, ya. Aquí creo que es por el orden de la división. Aquí está el error. A ver, vamos a ver. Calculadora. Si yo le dije que el descuento era 50, entonces sería así, ¿no? 50... Entre... Entre 100. 0,5, ¿ya ven? Y este sería algo así, ¿no? 1 menos 0,5. Y me sale... Como resultado 0,5. Entonces, si el valor 0,5... Si el este costaba 45 por 0,5... Ahí está, ¿ya ves? Ahora sí ya se entiende. Muy bien. Entonces, el orden de la... De esta... De esta fórmula es que primero se divide esto y luego se le resta con esto. O sea, te lo voy a graficar aquí. Sería así, 45 entre... Perdón, 50 le puse, ¿no? 50 por ciento entre 100. Y el resultado de esto, el resultado de esto, que va a salir 0,5, se le resta con esto, ¿no? Entonces sería así, ¿no? 1 menos 0,5. Ay, perdón. Menos 0,5. Y este resultado sería igual. Bueno, a 1 le quito la mitad, 0,5. 0,5. Y este resultado de acá se multiplica por el precio inicial, que era 45. Entonces, 45 por 0,5 es igual a 22,5. 22,50. Entonces, de esa manera es como se interpreta. Entonces, aquí ya lo tengo. Ahora yo le voy a poner aquí una coma. Y le voy a agregar, entre comillas, el símbolo de dólar. Ahora, para que salga dólares. Ahí está. Listo, a ver. Lo pruebo. Aquí está. Lo reinicio. Y si yo le pongo, por ejemplo, 80 soles, ese precio del producto. El... No sé, el 20 por ciento de 80 soles. Y ahí me sale. El precio final es 64 dólares. Ya me sale el símbolo de dólar porque le agregué el dólar. Acá si le doy un espacio aquí, me va a salir separado. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. A ver. Cuesta 120 soles. Indique el descuento. El 50 por ciento. Y ahí está. A ver. 60 soles es el precio final de esto. Porque tiene un descuento de 50 por ciento. Y ya de esa manera está funcionando. Así que les invito a que ustedes también lo practiquen. Aquí está el código. Lo pongo aquí para que lo puedan revisar. Esto. Así que, como siempre, gracias y que Dios les bendiga. Gracias.